Alivia el estreñimiento y controla tu glucosa con este rico alimento. Si creíste que comer saludable es costoso, este alimento te demuestra todo lo contrario, ya que es muy económico y rendidor. Yo sé que adivinaste, hoy te enseño los beneficios de comer lentejas, pero no solo eso, la mejor manera en que las puedes comer. Son una buena fuente de fibra, tanto soluble como insoluble, por lo que te ayuda a prevenir el estreñimiento. Además de regular los niveles de azúcar y colesterol en sangre, por lo que a su vez te sirven para bajar de peso, ya que pueden brindar mayor saciedad. Y en ese estudio se mostró cómo mejorar los niveles de hierro en las mujeres con anemia, ya que tiene un buen aporte de hierro, potasio que te puede ayudar a reducir la presión arterial, magnesio y zinc. Para optimizar la digestión y disminuir los antinutrientes de las lentejas, basta con remojarlas durante toda la noche. Este sencillo paso no solo mejora su digestibilidad, sino que también acorta el tiempo de cocción. Si aún así encuentras que las lentejas no te sientan del todo bien, considera añadir opcionalmente una pizca de bicarbonato de sodio. El siguiente paso es cocinarla en agua hirviendo hasta que estén bien blandas. Evita añadirle sal o alimentos ácidos durante la cocción, ya que las puede endurecer. Asegúrate de cocinar bien las lentejas, ya que al consumirlas crudas o mal cocidas, pueden ser difíciles de digerir. Y a comer lentejas, se ha dicho. Sé feliz aprendiendo a comer con nutriólogo Penillos.